El pasado 1 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decretó elecciones extraordinarias en el municipio de Mazatlán de Villa de Flores a celebrarse la próxima semana. Sin embargo, el actual administrador provisional, Juan José Osante Pacheco, ha señalado que él seguirá durante los tres años al cargo de dicha comunidad. En conferencia de prensa, la integrante de la Comisión Política Constancia Moreno Cervantes, señaló que Osante Pacheco está manipulando a los agentes municipales, amenazándolos de que no recibirán los recursos y no lo apoyan para quedarse en el cargo, además de que está haciendo campaña para beneficiar a un solo partido político. Ahorita no están los compañeros con misiones políticos porque ahorita andan en las comunidades, están haciendo las reuniones de cada comunidad, de cada agencia y de cada barrio. Ahorita ya son sabedores todas las comunidades, son 58 comunidades de Mazatlán Villa de Flores y 18 agencias municipales donde ahorita ya se están llevando a cabo las reuniones, agencia por agencia, barrio por barrio, donde se le está informando a toda la gente de Mazatlán que la elección extraordinaria se va a llevar a cabo porque así lo dictaminó la Sala Superior de México. Destacó que el administrador municipal no puede hacer uso del recurso ya que estos se destinan únicamente para beneficiar a todo lo que necesita Mazatlán Villa de Flores. Por último, Constancia Moreno añadió que en la comunidad sí existen las condiciones necesarias para que se realicen las elecciones extraordinarias. El administrador no se ha dejado ver en Mazatlán Villa de Flores. Desde el mes de mayo, que la Sala Superior dio la baja del expresidente que había ganado en el municipio, desde ese momento nombraron a un administrador que está en Teoticlán, que está en Teoticlán, no está en el municipio de Mazatlán. No ha llegado en Mazatlán Villa de Flores hasta el momento. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.